El casco histórico se llena de geranio, los hormos enfermos del parque se cambian por otros de otra variedad resistente a la grafiosis y en medio de todas estas plantaciones están los vecinos. Contribuir con el medio ambiente y contribuir también por el pueblo, sembrar árboles y que luego con el tiempo los veamos crecer y todo eso, pues me ha parecido algo que está bastante bien. En los primeros días de la primavera fueron los pensionistas, ahora representantes de asociaciones juveniles, culturales, deportivas, de mujeres, religiosas y en los próximos días alumnos de los dos colegios y del Instituto del Pueblo. En este caso es la población en general la que se implica, voluntario de todas las asociaciones y claro que si esa concienciación ciudadana que da plantar tu árbol y verlo crecer no lo hace cuando se hace desde el propio ayuntamiento con un operario. Es una campaña de concienciación medioambiental, la promueve el ayuntamiento que ha adquirido 1.200 árboles, arbustos y plantas ornamentales. Me parece una idea muy bonita que siempre se queda el recuerdo nuestro en un árbol para cuando vengamos con nuestros hijos y además como dice el dicho hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. El riego está incorporado, hay ayuda de máquinas y técnicos municipales, ahora están en las afueras, recuperan los 2.000 metros cuadrados de un solar próximo al pueblo y a la proyectada vía verde que lo circunvalará. Aquí plantan algarrobos y pinos, muchos de ellos procedentes de la campaña con la que el ayuntamiento apoyó al comercio local durante la Navidad.